¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Agárrense la peluca porque el día de hoy hay noticias buenas pero también hay noticias tristes Un acontecimiento que nos voló la peluca a todos dentro del mundo del K-Pop porque otro idol se despide de este mundo Vamos a hablar acerca de las actualizaciones, acerca del regreso de mis comadres de Blackpink El regreso de mis comadres de G-Friend, el nuevo drama que ya se está produciendo basándose en la historia de BTS También vamos a hablar acerca de las actualizaciones en el caso de Produce 101 De toda esa chisma vamos a hablar el día de hoy en este video así que ajustense las pelucas, abróchense los tacones Antes de todo eso no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Dicho esto hermanas vamos a empezar con la video Ok Hermanas y comencemos con una noticia que nos tiene de que a todas vueltas locas Y es que mis comadres de WG Entertainment nos han volado la peluca para ponérselas a mis comadres de Blackpink Porque la agencia ya reveló las primeras imágenes teaser, los primeros videitos teaser del próximo regreso de mis comadres de Blackpink Que ya está a la vuelta de la esquina En el anterior video a este hablamos acerca de la fecha, de algunos de los detalles Y de las pocas cosas que nos ha ido revelando la WG Entertainment Porque culería es Pues esta semana se revelaron las primeras imágenes teaser y hermanas Hermanas, quedé loca Mis comadres de Blackpink se ven guapas, empoderadas Yo al principio pensaba que iba a ser como que un regreso con la onda galáctica Con algo de robots, con algo del espacio Porque las primeras imágenes teaser que nos revelaron las hermanas se veían muy espaciales Muy de que al infinito y más allá Poco a poco WG ha revelado algunas otras de las imágenes de cada una de las integrantes Y el día de hoy hace de que un par de horas reveló unos primeros videos teaser La WG Entertainment les puso un pitidito así de que Y está muy chillón Pero ellas se ven divinas, empoderadas Se escucha una palabra nada más de la canción Y por lo que se escucha es algo muy al estilo de las Blackpink Ahora, varios de ustedes me dijeron que opinaba acerca de las imágenes teaser De todo lo que ha estado revelando la WG Entertainment Miren hermanas, yo me siento agradecida Pues nos está regalando material Nos está regalando poco a poquito Hay varias teorías a través del Twitter Los Blinks ya empezaron a armar sus teorías acerca de este nuevo regreso de mis comadres Miren yo, mejor prefiero estar de que así Neutral, sin irme a ver las teorías Quiero que me sorprendan mis comadres Lo que sí, muchos fans estaban tratando de investigar Si el estilo de pelo, si el estilo de cabella que traen mis comadres en este nuevo regreso Es peluca o qué onda O si les tiñeron la greña de verdad Porque, pues sí se ve un poquito como de que a mi comadre Lisa le pusieron la peluca roja Que miren, sea peluca o sea su pela normal, su pela natural A mí me da igual Yo lo que ya quiero ver es el video musical A mí ya me urge, me come por ver a mis comadres de nuevo en un escenario Porque hermanas, no hay que ser culeras Año y medio ya casi Y hablando justamente de mis comadres de Blackpink Pues recordemos que el fandom, o sea, sí estamos contentas con YG Porque ya nos va a dar un nuevo comeback Pero pues así que digamos Uy, somos otra vez amiguisimas del alma Pues no Porque el día de hoy, mientras yo estoy grabando este video Hermanas, se está armando el pedo en Twitter Porque Blink anda cancelando otra vez a la YG Nuevamente Blink se está haciendo presente en las redes sociales Acusando a la comadre YG Pues que a mi comadre Jizo nada más me la hacen a un lado No le dan su lugar, no me la promocionan como debe de ser No me la tratan como si fuera una miembro más del grupo Sino como que fuera una de las bailarinas Como si no perteneciera a Blackpink Siempre sus teasers, todo el material y toda la merch que sale de Jizo Siempre termina siendo la última Como que la excluyen Como que la comadre YG Trata como si Jizo fuera su hijastra O sea, como de que al último Allá en la sombra, mi comadre Entonces, todo esto no le ha parecido al fandom Obviamente Y esta no es la primera vez que Blink Lo hace saber a través de las redes sociales Porque en el pasado Cuando ya cancelamos a YG Entertainment Hace como 15 días Lo mismo Si mucho con Beck Si mucho tres lanzamientos Pero no seas culera con Jizo Tratame bien a mi comadre Jizo Eso es lo que está pidiendo el fandom A través de Twitter Están cancelando a la YG Porque Hermanas, pues resulta que todo esto sucedió a través de la Instagram Y es que Luego de que YG Entertainment empezara a revelar las imágenes teaser Y los videos del próximo comeback de mis comadres de Blackpink YG Entertainment estaba omitiendo las imágenes y los videos teaser de Jizo Esta no es la primera vez en el que el fandom se da cuenta de que YG Entertainment hace a un lado a Jizo Porque recientemente hubo una controversia También el fandom se ha dado cuenta que la biografía, que las imágenes o que la merch de Jizo Siempre es la última en sacarse O a veces YG Entertainment ni siquiera lanza material o lanza merch acerca de Jizo Pues esta vez el fandom dijo Sabes que vieja pendeja no nos vas a volver a ver la cara de estúpidas Y entonces se fueron a Twitter para que YG Entertainment se enterara de todo lo que estaba pasando en las redes sociales de Blackpink Y ya que este tema se hizo tendencia También salió a la luz que el fandom más grande de Blackpink en China De allá de mis comadres de China Se habían ya puesto en contacto con el equipo de YG Entertainment Para decirles que pues se les estaba olvidando subir el contenido de mi comadre Jizo Entonces un representante de YG Entertainment según lo que se informó Les había contestado a este fandom de China Que iban a monitorear todo y que iban a solucionar este problema Aunado a eso, todas las protestas que surgieron en Twitter A través del fandom de Latinoamérica para tumbarle el evento a mi comadre YG Porque se estaba haciendo bien loca Todo esto resultó en algo positivo Porque después de que el fandom se quejara Y de que hicieran evidente de que estaban haciendo a un lado a mi comadre Jizo Y que la misma YG Entertainment Imagínense, la andaba queriendo tirar el evento Y tumbar la carrera a mi comadre Jizo Pues YG Entertainment corrigió su error en Instagram Y subió todo el contenido del nuevo regreso Ya de manera más ordenada Y ya están las imágenes teaser de Jizo Y también el video del teaser de Jizo y de Rose Porque era lo que estaba causando más conflicto dentro del fandom Si ustedes tienen más información y conocen más detalles de la chisma Déjenlo aquí abajo en los comentarios Porque yo les estoy contando solo lo que vi en Twitter Y lo que pude leer en algunos medios de comunicación Y lo que ustedes me mandaban a través de mis redes sociales Porque varios blinks me empezaron a mandar información Acerca de toda esta situación a mi Instagram También por ahí hubo varios blinks que me empezaron a compartir Una noticia, una chisma De que supuestamente se estaba filtrando la nueva canción de las Blackpink Yo a esas viejas locas que me mandaron todo eso Canceladas quedaron, las bloqueé Porque pues si se filtra o no Ese no es un asunto que nos debe de interesar comadres Porque si somos fans Hay que esperarnos hasta que salga el contenido oficial en todas las plataformas Y no quererles tumbar el evento a mis comadres de Blackpink Porque hay de ustedes donde me sigan compartiendo esa información Las voy a bloquear por pendejas Ni tampoco vamos a hacer un escándalo de que si se filtró o no se filtra Pero nosotras no vamos a caer en eso Si se filtra o no se filtra O salen rumores de que se filtre algún contenido De mis comadres de Blackpink De ese tema no vamos a hablar Porque eso nada más daña a mis comadres Y daña al fandom Y ya con tanto sacrificio La YG nos hizo caso de lanzarnos música nueva Como para echar a perder todo Entonces no sean pendejas Ya me enojé Pero bueno hermanos saben que las quiero Y ya Ahora si continuamos con la videa Creo que a las dos integrantes que más promociona YG Es a Jenny y a Lisa Y como de que a Rose y a Yiso Siempre las hacen como de que a un lado Imagínense Y eso que es un grupo de cuatro integrantes Ahora imagínense que fueran nueve Como la generación de niñas Ellas no tienen nada que ver en ese pedo Ese ya es un pedo meramente de estrategia de la YG Que es la maldosa ahí Que le anda queriendo opacar la carrera A mi comadre Yiso Y a mi comadre Rose No se olviden de Rose también Porque Rose en varias veces Ha sido como de que opacada Ha sido dejada al lado Entonces aquí está el fandom comadres Que vamos miren A levantar así a mi comadre Yiso Y a mi comadre Rose Y las vamos a elevar De que hasta el infinito Y más si se vienen con el regreso espacial Justamente hablando de regresos Desde el año pasado Ay no La Sunmi comadres Ya vimos que regresó la Hyona Ya vimos que regresó la Shunga Ya regresó la Taeyon Y nada más nos faltaba Mi comadre Sunmi Estábamos ya de que esperando Esperando de que la comadre Lanzara algo nuevo Porque desde hace como mes y medio Nos ha empezado a dar Pequeñas esperanzas Pequeños indicios De que estaba preparando algo nuevo Empezó a hacer publicaciones A través de su Instagram Con el hashtag Colors Y todos empezamos a decir Ay no La J Balvin de Corea Otra que también se iba a agarrar De los colores Pues resulta que esta semana La comadre Sunmi Ya nos dio la fecha De su regreso Que va a ser el próximo 29 de Junio Con su nuevo single Titulado Prorapipam Prorapipam O algo así Ya saben esos nombres raros Que se inventa la comadre Sunmi Porque su último lanzamiento Que fue de hecho En el mes de agosto De 2019 Se llamaba La La Lai Entonces con este nuevo lanzamiento Que aparentemente significa Como noche de color púrpura Hace su regreso triunfal La hermana Sunmi Une su peluca nuevamente Con un productor Con el que ha trabajado anteriormente Y que ha tenido varios éxitos Yo estoy esperando Otro Gashimna Otro Siren Porque esas son mis Canciones más perruchas De mi comadre Con esas miren Yo perreo De que hasta el suelo Pusió Entonces Hermanas Y no todas son buenas noticias Dentro del mundo del K-Pop Porque el día 16 de junio Nos enteramos Que uno de los integrantes De TST De Top Secret Había de Que partido de este mundo Se informaba Que el integrante Johan de Top Secret Había sido encontrado Sin vida Aparentemente No se sabía Lo que había sucedido Alrededor de este idol Hace algunas semanas Había hecho Algunas publicaciones A través de su Instagram Donde expresaba Que se quería ir de viaje Y había posteado Unas fotos El día de su cumpleaños También había agradecido A sus amigos Y a su fandom Y el día 16 de junio Desafortunadamente Su agencia Informaba Que el integrante Había sido encontrado Ya sin vida Lo único que dijo La agencia En ese momento Fue que Su familia Estaba haciéndose cargo De todo el proceso Del funeral Y de todo el proceso De los honores Que se le tenían que dar Pero también La familia había pedido Pues a los medios De comunicación Que no se empezara A especular acerca De los motivos De la partida De este idol Porque hasta el momento No se ha dado Un informe oficial Tanto como De las autoridades Coreanas Ni tampoco De su agencia Acerca de la causa De los motivos Por el cual Este idol Había pues Partido de este mundo Lo que se especulaba Mucho era Que posiblemente Era una situación Similar a la de otros Idols Que hemos visto En el pasado Pero hasta el momento De manera oficial No se sabe Cuáles fueron los motivos Lo único que dijo La agencia Es que lamentaban Esta perdida Que lamentaban Toda esta situación Pero que la familia Había pedido Estrictamente Que todo se tratara De manera muy Muy hermética Y que la familia Si va a ser cargo De toda la situación Y que a lo mejor En algún momento Pudieran dar Alguna declaración O algún comunicado Acerca de esta situación Ahora El fandom Tanto como del idol Como de todo El K-pop en general Empezó A mostrar Sus respetos Y sus condolencias A través de las redes sociales Varios de ustedes Me estuvieron Insiste Y insiste A través de mi Instagram Que yo Hiciera De que un video express Hermanas No Porque además No es una situación Que se pueda tratar A la ligera O que se pueda tratar Así como de que Hay video nuevo Nada más por este tema No comandres Porque para empezar Hay que tener Respeto Para tocar este tipo De temas Ustedes saben Que a lo largo De estos últimos meses Durante estos últimos años Hemos visto situaciones Hemos visto situaciones similares Dentro del K-pop Y todo eso Nos ha llevado Al menos a mi Dentro del canal A tocar este tipo De temas Con un poco más De tacto Con un poco más De seriedad Porque estamos hablando De la memoria De un idol De la memoria De una persona Pero hasta el momento De manera oficial La agencia No ha dicho nada Acerca de los motivos De las causas Ni tampoco ha dado Más información Acerca de esta situación Y creo que Hasta ahí Hay que quedarnos Hermanas Simplemente mostrar Nuestro respeto Y si en algún punto Tanto las autoridades La familia O la agencia Del idol Quieren mencionar O quieren dar un comunicado Para informar A los fans Acerca de esta situación Que bien Y si no Tampoco pasa nada Comadre Simplemente no Queremos estar ahí De metiches Queriendo saber Que pasó Porque pues No nos incumbe Ahora por otro lado Este idol Ya tenía una carrera Dentro del mundo Del K-pop Porque durante el año 2015 Había participado Dentro de la alineación De un grupo Llamado NOM Pero luego de su disolución En el año 2017 Formó parte De TST O de Top Secret Este nuevo grupo Johan Debutó junto con la alineación De Top Secret En el año 2017 Y durante el pasado mes de enero El grupo Había realizado un comeback Que de hecho Todavía se encontraban Promocionando Y todavía tenían Algunas actividades De ese lanzamiento Pero desafortunadamente Sucedió esto Y comadres Pasando a otro tema Recuerdan el Escándalo Alrededor de Produce One a One Que ya hemos hecho Un chorro de videos Acerca de esta situación Hablamos hace un mes Acerca de como Dos fandoms De K-pop Estaban ahí Teniendo un poco De tensión Porque andaban culpando A una agencia De K-pop Acerca de todo esto Un revoltijo Que se hizo en la Twitter Y que hasta yo Les grabó un video Para aclarar Toda esta situación Aquí en la caja De descripción Les voy a dejar el video O si no En la pantalla Les va a estar apareciendo La tarjetita Por si ustedes No saben de lo que estoy hablando Para que se enteren Pues resulta Que desde el año 2019 Las comadres Del programa Produce One a One Estaban envueltos En un escándalo De fraude De manipulación De los votos Y de que Los productores De este programa musical Habían de que Manipulado Todas las listas Para poder meter En el grupo Que debutaría Y en el grupo Ganador De cada una De las temporadas Para meter A ciertos Integrantes De la competición O para favorecer A ciertos Trainers De algunas De las agencias Que estaban participando En esta competición De Produce One a One Tanto la temporada 3 Como la temporada 4 Ya habían sido Investigadas Y la policía De Corea del Sur Y la fiscalía De Corea del Sur Había llegado a la conclusión Que las comadres Productoras Si habían cometido Fraude Si habían manipulado Todas las listas Y todos los votos Y les habían dado Una sentencia Pero además de eso Se anunció Que iban a estar Investigando la temporada 2 Y la temporada 1 La temporada 1 Como que aparentemente Ha quedado libre Resulta que el día de hoy La fiscalía De allá de Corea del Sur Anunció Que pues si Efectivamente Los productores Manipularon también Las listas De la segunda temporada Segunda temporada Del programa Donde participaron Trainers Como Kim Samuel Y que el fandom De Produce One a One Estaba diciendo Oigan Pues si manipularon Las listas Seguramente También la segunda temporada Que fue donde Se vio Y se noto Una mayor Diferencia En lo que queria El publico Y en lo que Termino debutando Pues el publico Dijo Ay pues Investíguenla Porque también Incapaz Estas viejas locas También se metieron Ahí Le metieron mano Y pues resulta Que si Hermanas Que la fiscalía Ya informo Que si Se encontro indicios Dentro de la investigación Que la temporada 2 También fue manipulada Pero pues Que no los pueden Acusar de fraude En la segunda temporada Que la tercera Y la cuarta Si Pero la segunda temporada No Porque supuestamente La evidencia Que arrojo La investigación No alcanza Para culpar A estas viejas locas De que hubieran Cometido fraude En la segunda temporada Entonces A que estamos jugando A que nos ven La cara de estúpidas Hoy no Yo cuando lo leí Estaba muy aputecida Comadres Pero miren Es que este tema También ya como que Me esta dejando de interesar Este tema de la Produce One a One Porque Ay A cada rato Anda saliendo información Ya ni se entiende Ya todo se hizo un chilaque Pero pues Lo más reciente Es que La fiscalía No encontró evidencia Durante La segunda investigación Que se le hizo A la segunda temporada De Produce One a One Para culpar A estas personas De que se haya cometido Fraude En la segunda temporada Únicamente Porque la tercera Y la cuarta Ya habían sido investigadas Supuestamente Lo que se informó Según la policía Es que Antes de que comenzara La tercera Y la cuarta temporada Los productores Ya tenían elegidos Al grupo Que iba a llegar A la final Y pues como que Ya no se tomó en cuenta Todas las votaciones Del público Eso es lo que Se ha informado Hasta el momento Comadres Eso es lo que Ha informado La fiscalía De allá de las Coreas Hay que estar al pendiente También porque Todavía no están presas Estas viejas Lo único que se había informado Hace un mes atrás Durante el primer juicio Que le hicieron A estas personas A estos productores Es que la primer sentencia De prisión Era de dos años Hermanas Y mis comadres De GFRIEN Se acuerdan Que hace como Cuatro videos Atrás Hablamos de que Había rumores De que las comadres De GFRIEN Ya se estaban preparando Para su regreso Pues resulta A través de su plataforma Dentro de Weverse La plataforma Que maneja VHG Anunció Que su próximo regreso Va a ser Durante el mes de julio Por ahí Una fuente cercana A las chicas Y a la agencia Del grupo Anunció Que las chicas Ya habían terminado De grabar su video musical Y también dijeron Que va a ser Un cambio total Con mis comadres De GFRIEN Que nos van a volar La peluca Que las comadres Van a cambiar Desde el estilo musical La imagen Que las GFRIEN Son gente nueva Que las GFRIEN Son ya Algo Que nunca hemos visto En ellas Un concepto Totalmente diferente Lo que yo le estoy Rogando a Dios Es que sea un concepto Sexy Perrucho Porque necesitamos Algo así En el K-Pop Como algo Al estilo De Shunga Como algo Al estilo De las 21 En su momento Como de que Como de que Las AOA Saben Como de que Una combinación De putería De algo urbano De rap De algo No sé No sé si me estoy Dando a entender Pero eso sería Para mí El cambio Perfecto Para la GFRIEN Y yo amaría Ver a la GFRIEN Así Ahora No se han revelado Muchos detalles Lo único que dijo Pues la agencia De GFRIEN Es que el regreso Está planeado Para el 13 de julio Con un nuevo álbum Y que las preórdenes Para este nuevo álbum Van a comenzar Durante el día 22 de junio Así que si ustedes Ya tienen sus ahorritos Pues a entrar Comadres Para comprar la mercancía La merch De mis comadres Hermanas Y ya casi para terminar Mis comadres De BTS Ustedes recordarán Que yo tengo Un canal Donde hablamos Únicamente de BTS Pero no me ha dado Tiempo grabar video Para ese canal Así que esta noticia Va dentro de este video Pues que mis comadres De BTS Van a tener un drama Inspirado en su universo Yo quedé loca O sea Yo no sabía esto Supuestamente Lo que había anunciado Hace Algunos meses atrás VHTJM Es que estaban creando Una historia Basada en el universo De BTS Pero No un drama Yo creí que iba a ser Un libro O otra película O algo así Pues no hermanas Que va a ser un nuevo drama Y se supone que este drama Va a contar Y se va a desarrollar Dentro del universo De BTS Siete chicos Que se conocen Y que entran A este universo Pues básicamente Van a contar Como la historia No sé si de BTS O de algunas De las canciones De BTS Es que miren Por un lado Se informó Que va a ser Parte del universo De BTS Y cuando a mi Me dicen Que es parte Del universo De BTS Quiero creer Que son acerca De todas las teorías Que el fandom Ha creado Alrededor de los chicos Eso es para mi El universo de BTS No creo Que vaya a ser Una Un drama Biográfico De la carrera De BTS Posiblemente Haya por ahí Algunas referencias O se toque Parte De la historia De BTS Pero no creo Que sea Un drama Basándose En la historia Del grupo Y de su ascenso Al éxito Porque por eso Están las películas De BTS Yo lo que me imagino Que va a ser Una combinación Entre La historia De los chicos De BTS Antes de su debut Los primeros años De su debut Y una combinación De las teorías Que el fandom Ha creado Alrededor de los chicos Yo siento Que va a ser Por ahí Un melodrama Con mucho amor Con mucha Con mucha pasión Los chicos De BTS Han aparecido De que en silla De ruedas Luego de que Dentro de un hospital O luego dentro De camionetas O luego de que Se van al mar Como que siento Que en este drama Que va a ser Big Hit En colaboración Con otra agencia Siento que van a unir Todos esos puntos Y nos van a contar Toda esa historia Del universo De las teorías Que ha creado El fandom Se anunció también Que no van a participar Los chicos de BTS Que los personajes Que van a crear Van a tener Otros nombres Diferentes A los nombres De los integrantes De BTS Y que ellos No van a actuar Que toda esta historia Está inspirada en ellos Pero no van a tener Ni sus nombres Y ellos No van a ser Los actores principales A lo mejor Vaya a ver algún cameo O vaya a ver La participación De los chicos Lo que anunció La agencia productora Que se está encargando De este drama Es que van a contratar Actores novatos Para interpretar Los roles De los chicos de BTS Y les van a cambiar Los nombres Dijeron también Que va a haber Un desfile De estrellas O sea que seguramente Va a haber Muchos cameos Dentro de la historia Del drama Aún no han revelado Muchos detalles De hecho La historia Está como de que Súper hermética Súper secreta Únicamente Les van a dar Unas partes Del libreto A los actores De casting Para que puedan Interpretarlos Pero nadie Conoce el libreto Nadie conoce La historia Hasta que se revele Todo La productora Que se está encargando De este drama Está iniciando A reclutar A los actores Para hacerles el casting Y elegir a los protagonistas O sea de que Esto va para largo No crean Que ya se va a estrenar El otro mes No comadres Aún falta Que se elijan A los actores Que se elijan Las fechas De grabaciones Y después de eso A ver si Para mediados De 2021 Estamos disfrutando De este drama Les digo Que yo quedé De que La peluca Se me fue Para atrás Porque dije ¿A donde mando Mi casting? Yo quiero ser parte Del elenco Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción También déjenme Sus comentarios Acerca de todas Estas noticias Aquí abajo En los comentarios Fíganme en mis redes sociales Ya les dije Y pues nada Recuerden que tenemos Una cita Con el próximo video Síganme en la Instagram Porque por ahí Nos las pasamos bomba Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye